Pasamos al siguiente punto que es la acción de cuenta Se da cuenta de resolución de pareja de hecho con el ayuntamiento de diversos decretos de aprobación de ayuda dentro del plan de emergencia municipal de varios decretos de tráfico decreto de nombramiento del jefe de la agrupación de voluntarios de protección civil jefe primero David Pondón, jefe segundo Jai Bariza, jefe tercero Luis Gámez decreto de estimación de recursos del ecosistema interpuesto sobre el pliego de licitación del contrato de servicio de redacción de proyectos básicos y institución de la obra necesaria para la legalización y terminación de estructura y cimentación y construcción de plazas públicas frente al ayuntamiento se desiste del procedimiento y se ordena su resolución archivo del pediente EPLU por restablecimiento de la legalidad decreto de gratificaciones extraordinarias a personal funcionario decreto de pago de horas extras decreto de contratación de operarios de servicios barrios de la plaza vacante en la plantilla de personal laboral por el sistema de concurso oposición también dar cuenta de dentro del plan de mejora de caminos rurales y tíneres rural que hemos sido, tenemos resolución favorable de 75.000 euros para la mejora del camino rural, camino de camarilla la primera parte que llega justo antes a donde están los arcos más o menos, pues hasta ahí llegaría el arreglo esto, la Junta se encarga de la realización del proyecto tanto la realización del proyecto como de la ejecución de las obras y bueno, entonces hemos todavía el plazo de ejecución pero nos lo irán comentando así como que hemos quedado suplentes por ahora de escuelas, escuelas-taller que bueno, todo lo que decimos escuelas-taller aunque no se llame escuelas-taller pero de la escuela-taller que solicitó el ayuntamiento que ya dimos cuenta, pues estamos ahora mismo de suplentes esperando a ver si son capaces de alguien pronunciar o hay algún problema para poder ser beneficiados y que no se llame escuelas-taller que no se llame escuelas-taller